Semillas de papel. Un álbum de Bea y Silvia Gil. Los árboles y los animales aún dormían. Una suave brisa hacía caer las últimas hojas del otoño. La tranquilidad reinaba en el bosque como cada mañana. Pero aquel día en la fábrica abandonada una humareda espesa teñía el cielo de gris. Una joven llamada Eila se había instalado en el viejo edificio junto con su escarabajo leñador. Aquella mañana se adentraban ruidosamente en lo más profundo de la arboleda, sin pensar en los animales que todavía descansaban. Eila no se fijaba en nada a su alrededor, sólo pensaba en su propósito. El fuerte estruendo que provocaron la joven y el escarabajo al empezar a cortar árboles, sobresaltó a los animales. —¿Qué está pasando? ¡Rápido, huyamos! —se escuchaba. Jerboa, el viejo roedor, llevaba muchos años viviendo en uno de los árboles que habían sido derribados. Desolado, pensó que debía ir en busca de ayuda. Corrió, corrió y corrió hasta la casa del tejado rojo, donde vivía su amiga Anaya, una chica que siempre se había ocupado de proteger el bosque. Iba muy nervioso, pensando en cómo explicarle lo que estaba sucediendo. —¡Naya, tienes que ir en el bosque! ¡Corre peligro! ¡Está derribando los árboles! —explicó Jerboa, con su hilillo de voz. —Naya, sin tiempo ni para ponerse los zapatos, montó sobre Prisci, su veloz caracol, para llegar al corazón del bosque. —Allí, cautelosos, fueron siguiendo los pasos de Eila. —Observaban. Estaban muy intrigados. ¿Para qué necesitaría todos esos árboles cortados? —¿Y allí, en el interior, qué hacían esos pangolines? —Al tener unas escamas tan afiladas, Eila los utilizaba para separar la corteza de los troncos. Una máquina sorbía la madera que extraían y la trituraba hasta convertirla en serrín para hacer pasta de papel. Tras un laborioso trabajo, obtenía un rollo de papel blanco de grandes dimensiones. El escarabajo leñador lo iba cortando en pequeñas cuartillas. Y las amontonaba. Finalmente descubrieron que Eila intentaba escribir algo en aquellas hojas. Pero una y otra vez las arrugaba y las tiraba. Su empeño y su falta de inspiración le impedían ver el daño que estaba causando al bosque y a sus habitantes. Naya y Jerboa idearon un plan. Cogieron un montón de papel inservible para Eila. —¡Todas estas hojas arrugadas son el bosque destruido donde vivían nuestros amigos! —gritó Naya mientras se alejaba de aquel lugar. Ya en su refugio, Naya empezó a desplegar y modelar el papel con habilidad. Sabía que aquellos pedazos conservaban el espíritu de cuando habían sido árboles. Construyó unas delicadas figuras, imitando las formas de los animales que habían tenido que huir. Las figuras emprendieron el camino hacia lo que quedaba de bosque. Al ver aquel prodigio, Eila comprendió con tristeza el daño que había causado. Sin darse cuenta, había destruido algo mucho más valioso de lo que imaginaba. Después de pensar cómo podía rectificar su error, Eila fue sembrando en el claro del bosque el papel arrugado que le quedaba. Tenía la esperanza de que sucediera algún milagro. La joven reflexionó sobre lo que había ocurrido. Inspirada en lo que había aprendido, decidió dibujar un precioso cuento que tituló Semillas de papel. Y lo más maravilloso es que al poco tiempo… Los habitantes del bosque contemplaron sorprendidos cómo crecían los árboles que nacieron de aquellos papeles arrugados, convertidos en fértiles semillas. Y así, de este modo, este cuento se ha acabado. ¡Muy bien! Gracias.